Como estamos en el año del aniversario, vamos a hacer una serie de visitas temáticas para recorrer los rincones que habitualmente el hincha cuando viene a la cancha no tiene acceso. Desde el sector de prensa, ver cómo es por dentro parte del estadio, ¿no? Y contarle cómo fue que este lugar, que se conocía con el nombre de Chateau Carreras, que por eso el nombre de que le dieron primeramente a este estadio fue Chateau Carreras, aunque no era una denominación oficial, empezó acá. La historia empezó acá y queremos mostrarle parte de eso que muchos de nuestros visitantes no lo conocen. Bueno, la posibilidad entonces de hacer un recorrido también histórico, porque hemos visto que está muy bien documentado esta recorrida en donde mostraron lo que era el estadio y al Kempes que se ha convertido hoy, ¿no? Claro, esto era la periferia de la ciudad, se lo construyó en enero del 78, se da el nombre de Estadio Polideportivo Ciudad de Córdoba, pero en realidad tenía únicamente la cancha y la pista olímpica de atletismo solo demarcada, porque tenía trozos de ladrillo, distaba mucho de ser un estadio polideportivo, como indicaba su nombre. Con los años ese proyecto se fue ampliando y hoy es realmente el polo deportivo del Kempes. Hemos visto que hay mucha gente que está interesada en venir, ¿va a haber más recorrido o este es el único? No, por favor, esto se va a repetir cada 15 días, incluso se va a hacer también fines de semana para los que no puedan asistir en la semana. Cada 15 días vamos a repetir esta visita que siempre va a ser con cupo limitado, porque no queremos que sea algo masivo donde la gente no pueda verlo. Queremos explicarles minuciosamente cómo fue la construcción, mostrarles detalles y para eso necesitamos grupos reducidos, por eso se hace un cupo limitado.